Casmara Professional Advanced Technology presenta Activator Pen, el dispositivo micro-needling de última generación con sistema de alimentación autónoma de producto. En este vídeo queremos mostraros cómo prepararlo y utilizarlo en combinación con los Biological Protocols de Casmara. El micro-needling es una técnica mínimamente invasiva y muy en tendencia que ofrece resultados visibles desde la primera sesión, mediante una aplicación indolora y sin molestias posteriores. Es un protocolo ideal para quienes buscan dar un paso más allá en sus tratamientos estéticos, clientes que recibimos a menudo y que buscan conseguir resultados propios de tratamientos médicos sin estar dispuestos a pasar por técnicas invasivas que puedan acarrear molestias en su rutina diaria. El fundamento de la técnica del micro-needling es muy sencillo. Se realizan micropunciones verticales en la piel de forma segura y controlada. Esto provoca micro-lesiones que activan los mecanismos de reparación de la piel y en consecuencia se produce un aumento de la producción de factores de crecimiento, colágeno, elastina... Además, estos micro-canales favorecen la penetración transepidérmica de los activos del Biological Protocol de Casmara seleccionado. Los Biological Protocols de Casmara son concentrados diseñados especialmente para su aplicación transcutánea. Contienen la mayor concentración de principios activos para garantizar la máxima respuesta dermatológica y no contienen excipientes adicionales como perfumes o conservantes. Además, son estériles, garantizando la seguridad que requiere esta técnica. A continuación explicaremos cómo montar el dispositivo. En primer lugar, selecciona el cabezal que vayas a utilizar en función del protocolo. Disponemos de cabezales de 12, 36, 42 agujas y nano. En tratamientos faciales recomendamos utilizar el cabezal de 12 agujas en casos de piel sensible o para tratar arrugas marcadas o cicatrices. Para un rejuvenecimiento facial global o hiperpigmentación, el adecuado sería el cabezal de 36 agujas, mientras que para protocolos corporales recomendamos el cabezal de 42. En tratamientos que impliquen pigmento, el cabezal nano debe de ser recomendado. Enrosca el cabezal seleccionado en el activator pen. A continuación, abre el vial e introduce el producto en la jeringuilla manteniendo su esterilidad. Cuando ya se haya cargado todo el producto en la jeringuilla, sustituye la aguja por el tubo dosificador y encaja la jeringuilla en la parte superior del dispositivo, conectando el extremo libre del tubo dosificador al cabezal. A continuación, ajusta el mecanismo dispensador al émbolo de la jeringuilla manteniendo presionado el botón UP hasta que ambos entren en contacto. Con la piel previamente limpia y desmaquillada, podemos comenzar el protocolo. Recomendamos utilizar Cleanser Sensitive Skin de Kasmara. Es un tres en uno que desmaquilla, limpia y tonifica, dejando la piel perfectamente preparada para el protocolo. Selecciona la profundidad a la que vas a trabajar. En zonas más sensibles, como la frente o el contorno ocular, aconsejamos que reduzcas la profundidad según el esquema. Este procedimiento implica agujas, por lo que es obligatorio el uso de guantes. Presiona el botón Speed hasta que se encienda el dispositivo y selecciona la velocidad a la que vas a trabajar. Comienza aproximando el cabezal a la piel, sosteniéndolo en posición vertical mientras mantienes presionado el botón UP hasta que salga el producto y se deposite sobre la piel. Activator Pen ofrece la gran ventaja de trabajar con una sola mano, de forma más cómoda, rápida y ligera. Presionando el botón UP con el pulgar de forma continua, la liberación del producto es constante y homogénea, facilitando y optimizando el trabajo de la profesional que dispone en todo momento de una mano libre para poder incidir en las zonas que necesiten de un trabajo más minucioso. Divide el rostro en cuadrantes para no olvidar ninguna zona. Verás que el dispositivo tiene un punto de luz que ilumina la zona que estás trabajando. Se puede trabajar realizando círculos en movimientos lineales, verticales u horizontales durante no más de 20 minutos. Una vez terminadas las maniobras con Activator Pen, aplica Sensitive Mass 2040 de Casmara. Es ideal como finalizadora porque refresca e hidrata intensamente la piel. Es normal que la piel quede enrojecida inmediatamente después del protocolo, pudiendo sentir una ligera sensación de escozor y calor, dependiendo de la sensibilidad del cliente. Esta sensación va a desaparecer de manera natural y sin necesidad de un cuidado específico durante las horas posteriores al tratamiento, de manera que el cliente puede incorporarse a su vida habitual disfrutando de los increíbles resultados. Es imprescindible utilizar protección solar sobre la zona tratada. Recomendamos emplear Clarifying Anti-Aging Cream de nuestra línea Lightning que posee factor de protección 50. Es muy importante que recordemos a nuestro cliente que este cuidado debe de prolongarse durante al menos los 4 días posteriores al tratamiento. No dudes en consultar nuestro folleto técnico para ampliar la información sobre Activator Pen de Casmara.